Muy buenas a todos, primero de todo hay que decir que esto iba a ser un post, una publicación en la comunidad del canal lo que pasa que al final cuando lo he acabado me ha quedado tanto texto que ya me estaba viendo los comentarios que mucha gente iba a escribir de mucho texto, mucho texto, mucho texto y al final digo mira mejor, como la gente con tanta parrafada quizá no se lee ni la mitad voy a hacer un vídeo, lo explico con mis palabras, yo creo que me vais a entender mejor aunque exponga los mismos datos pero así por lo menos me escucháis un poco y me explico yo mejor también voy a hacer un par de aclaraciones, el vídeo que estáis viendo es de PS4 cuando yo jugué a The Big Mal Cry que ha sido el juego que han elegido para hacer esta comparativa, ahora lo explico por qué y obviamente no estoy usando su vídeo, el vídeo que han hecho con la comparativa que os voy a explicar esto lo dejo en la fuente porque me estaría robando su vídeo si lo publicara en el canal por lo tanto yo simplemente voy a hablar, os expongo los datos, os dejo la fuente que está en inglés y ahí tenéis el vídeo por si lo queréis ver más detenidamente y comprobar todo lo que estoy diciendo y bueno, antes de empezar con los datos técnicos o con los resultados os tendré que explicar por qué han elegido este juego y por qué digo en el título primera comparativa real entre PS5 y Xbox Series X bueno, muy fácil, porque vosotros, muchos de vosotros estaréis pensando pero si, en las anteriores semanas, hace una, dos, tres semanas ya han salido comparativas de juegos de tiempos de carga donde realmente los resultados de la nueva consola de Microsoft eran bastante mejores que los resultados de la consola de Sony y por qué no tienen en cuenta estos resultados, porque dicen primera comparativa que por cierto, el título no lo he puesto yo, el título lo pone la fuente original no es que yo ahora me estoy inventando cosas pero es muy fácil, os lo explico los juegos que compararon fueron a través de la retrocompatibilidad entonces, por lo tanto, imaginemos un juego, Red Dead Redemption que cargue en Xbox Series en un minuto, por decir algo, no me acuerdo la cifra que era y en PlayStation 5 en un minuto y medio no demuestra, realmente, no indica la potencia de ambas consolas porque en este aspecto, en la retrocompatibilidad influye sobre todo también, si se han esmerado las empresas en este caso Microsoft o Sony en optimizar los juegos ya hubo una noticia hace poco que decía que en Microsoft habían dedicado 500.000 horas a mejorar este sistema el de poder jugar a los juegos de anteriores generaciones en la nueva consola o sea, lo han refinado muchísimo cuando en Sony no han dicho nada y seguramente no está tan refinado ni de lejos entonces, aquí lo único que podemos hacer es darle un aplauso porque el sistema de retrocompatibilidad de Microsoft es mejor que el de Sony pero, insisto, aunque sí que tenga que ver la potencia de las consolas no es un... o sea, que te cargue un juego de Xbox One en series te cargue más rápido que en PlayStation 5 que uno de PlayStation 4 en PlayStation 5 no es indicativo de la potencia es indicativo de que han hecho las cosas bien haciendo el sistema de retrocompatibilidad dicho esto los que se han encargado de hacer este análisis Digital Foundry han elegido el Devil May Cry 5 Special Edition porque es un juego que ha sido pensado para las consolas de nueva generación no es que hayan escogido el juego de PS4 y Xbox One y lo estén ejecutando en series y en PlayStation 5 sino que esta versión del juego está pensada para las consolas de nueva generación y encima en ambas consolas tienen características o tienen mejoras que son muy, muy parecidas que ahora os contaré por lo tanto este es el motivo por el que han elegido este juego para hacer la primera comparativa y luego ya llegarán pues un montón van a llegar entonces esta comparativa la publicaron hace dos días y ya os aviso voy a decir los resultados tal cual lo están diciendo en la fuente original si os gustan bien si no os gustan pues también pero que sepáis que lo que voy a decir yo no es opinión porque ya sé que en este tipo de vídeos de comparativas siempre hay disputas oye estás hablando mal de Microsoft estás hablando mal de Sony no estoy dando mi opinión estoy diciendo los resultados tal cual los han publicado ¿vale? luego ya si no os gusta nos quejáis a Digital Foundry o a Eurogamer que son los que han publicado este análisis vale una vez hecha la introducción vamos a ver los resultados en cada uno de los modos de este juego de Devil May Cry Special Edition tiene bueno han mirado los modos el modo normal que funciona 4K nativo a unos 60 frames por segundos estable luego modos de rendimiento y calidad con y sin ray tracing y luego por último también tiene un modo de alta velocidad de frames por segundo llegando a alcanzar los 100 ¿vale? entonces resultados vale en modo normal Xbox Series X es más rápida que PS5 la diferencia indican que es pequeña nunca llega a dos dígitos normalmente se queda en un 8% más rápida ¿vale? o sea es más rápida pero no mucho pero es más rápida luego en modo de alta velocidad que es donde os decía que podía alcanzar la consola 100 frames por segundo la consola no o el juego 100 frames por segundo dicen que Playstation de media es bastante más rápida que Xbox Series X es bastante más rápida en este modo hay algunas partes de este modo por ejemplo en escenas donde sí que está por delante Xbox Series pero en el resto del juego la gran mayoría del juego en este modo la consola Sony le saca bastante diferencia a la de Microsoft y comentan que el motivo podría ser que Xbox tuviera un cuello de botella en la API ¿vale? este es el motivo que dan ellos luego siguiente modo con Ray Tracing activado en modo rendimiento la consola de Microsoft tiene una ligera ventaja en cuanto a velocidad pero aún es menor que en modo normal o sea que es menor del 8% sin embargo las dos tienen el mismo problema en este modo Ray Tracing activado en modo rendimiento la resolución en ambas consolas baja hasta los 1080p ¿vale? esto dicen que es un es problemático y luego tenemos el último modo que han analizado con Ray Tracing activado en modo calidad ¿vale? en este caso Xbox también lideraría en velocidad pero en este modo incluso las diferencias son mínimas la mayoría del tiempo están a la par y a lo mejor el Playstation 5 cae 2-3 frames por segundo pero es bastante igualado llegan a la conclusión de que dentro de los 4 modos que han analizado 3 lidera Xbox con poca diferencia uno lidera Playstation con bastante diferencia ¿vale? esa es la conclusión a la que han llegado dicen que una gran ventaja que tienen los usuarios de Xbox Series X es que en este juego pueden bloquear la tasa de refresco a 60 Hz para que los frames por segundo se mantengan estables sin embargo en Playstation 5 no se puede dicen que esto es una gran desventaja que tienen los usuarios de Sony y una ventaja que obviamente tienen los de Microsoft y al final la conclusión del análisis e insisto es la conclusión del análisis no es la mía que yo no me he puesto a analizar nada simplemente os estoy trasladando los datos llegan a la conclusión que al menos en este juego porque claro cada juego va a ser un mundo a partir de ahora pues al menos en este juego parece ser que Playstation 5 está funcionando mejor de lo esperado o bien la consola de Microsoft Xbox Series no está entregando todo el potencial que habían prometido sin embargo como os digo es tan solo un juego queda mucho por analizar estamos en el inicio de la generación y ya veremos al final de la generación como serán los juegos que compartan o sea que sean multis y que estén en las dos consolas porque es la mejor forma de ver al final el potencial de cada una pues bueno por mi parte ya no queda nada más que añadir os he dado los datos más generales y más importantes si queréis leer el análisis entero ya os digo que lo dejo en la descripción de este vídeo está en inglés eso sí o sea que debéis saber inglés y pero sobre todo también están los vídeos ahí sí que podréis ver comparar versiones vale también han comparado hay vídeos sobre la versión de Playstation 4 Pro y la de Xbox One X pues bueno chicos espero que os haya parecido interesante este vídeo ya sabéis a partir de ahora sobre todo en inicio de generación van a ver un montón de comparativas de este tipo un consejo no os peleéis si os gusta Xbox os quedáis con vuestra consola y si os gusta Playstation 5 os quedáis con la vuestra también es tontería discutir por dos máquinas al final el objetivo de las consolas es divertirse y no estar todo el día discutiendo espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente hasta luego no os vemos en el siguiente